El sueño de Ruby de ser actor murió. Tuvo el mismo problema de muchos dominicanos que quieren trabajar en los Estados Unidos. Le rechazaron la visa. Pero en el caso de él fue que un grupo de vigilancia moral no querían ver a una persona moralmente dudosa como Ruby en el cine. Y casi casi también se muere la carrera de Yaya. La carrera de Yaya La relación de Ruby y Yaya duró casi tres años, incluyendo su matrimonio con Bárbara. En ese tiempo, Yaya vio su carrera afectada. Los chismes, las infidelidades, los divorcios. Estar asociado con un conocido playboy no fue bueno para su carrera. Yaya recibió menos y menos ofertas para películas. Hacer una película con Ruby hubiese sido la muerte total de su carrera. Además, Ruby no paraba de pedirle matrimonio y ella siguió rechazándolo, aunque dice que se comprometieron por un rato. No era tanto por el dinero. Ruby ahora era lo suficientemente rico para un agabor. Pero fue por la carrera de Yaya. Ruby hizo el mismo error con Yaya que había hecho con Daniel. Ruby esperaba que su mujer le siguiera a la vida de él y abandonara su propia carrera. Yaya, como Daniel, rehusó hacer eso. Ruby comenzó a viajar a solas. Yaya se quedó en Los Ángeles y hasta hizo una película con su ex esposo. Nuevamente se repitió la historia. Ambos comenzaron a mirar en direcciones diferentes. Para el 1956, Yaya se comprometió con el magnate Hal Hayes. Claro, más viejo que ella y, obviamente, millonario. De su parte, Ruby se lanzó a la vida como nunca antes. Soltero, millonario, 47 años de edad y famoso. Cuando unos reporteros le preguntaron si estaba por buscarse a otra mujer rica, dijo que no. Su próxima esposa sería una chica pobre. Después de Bárbara y Yaya, hubieron otras, pero nada serio. Lo vieron con Ava Gardner, Rita Hayworth, Marilyn Monroe, Eartha Kitt, aunque solo porque lo hayan visto con alguien no significa que siempre había una relación. Pero eso no paró a la prensa de especular y seguirle de lado y lado. Llegó al punto de que Ruby ya se molestó porque la prensa prefirió hablar de cosas negativas sobre él, y más de una vez surgieron preguntas incómodas, incluyendo lo de la muerte de Ben Cosme. Hombres lo nombraron como responsable en divorcios, aunque no tenía la culpa, y esposas pretendieron haber tenido una relación con Ruby para poder divorciarse. La publicidad falsa llegó a un grado que Trujillo lo tuvo que despedir, aunque Ruby insistió de que era inocente. Ruby llegó a hacer un meme. Ahí está ese Ruby otra vez. Él enamora todo lo que tenga falda. Chicas, no le sonrían, que les va a chapear todo su dinero. El meme le siguió hasta París, cuando conoció a su chica pobre. Primero Ruby la vio en la cubierta de la revista Paris Match, y luego en una película junto a, qué suerte, Daniel Darieux. Fue en una partida de polo que se conocieron, y ella sabía quién él era. He escuchado mucho sobre usted, monsieur, le dijo cuando él besó su mano, y no fue nada bueno. Odile o Odin fue una mezcla de todas las mujeres que Ruby había amado. La belleza de Daniel, el humor y estilo de Yaya, la personalidad de Flor. Pero a diferencia de todas, incluyendo a Doris y Bárbara, Odile no tenía dinero. Era relativamente pobre. Ella dice que no estaba impresionada con él, y no le pareció muy famoso, aunque elegante y encantador. Como en muchos casos, Ruby no enamoraba a las mujeres a primera vista. Siempre le tuvo que dar muela. Fue después de un rato de conocerlo que las mujeres se quedaban encantadas con su personalidad y atención sincera. Y así fue con Odile. La madre de Odile, igual que la madre de Yaya, no estaba impresionada con Ruby, quien le llevaba unos 28 años. Él tenía 47 y ella 19. Pero igual que Flor, Odile no se dejó decir nada de sus padres. Se enamoró de este hombre, que fácilmente podía ser su padre, de su estilo, de su vida, de su dinero y de sus contactos. Y lo mejor de todo, estaba dispuesta a dejar su carrera de actriz y seguirle a él. Quizás pensó que por medio de él, ella lograría llegar al mundo de la fama más rápido. Y tenía razón. El teléfono sonó en la mansión de Yaya. Era Ruby. Le dijo que estaba por casarse. Una pausa larga. Ruby esperando quién sabrá qué. Finalmente, Yaya le respondió que estaba feliz por él. Mientras colgaba el teléfono, tenía lágrimas en sus ojos. Francesca lo oyó todo y preguntó por qué tío Ruby las dejó, si él había dicho que solo las amaría a ellas. En cierto sentido, el matrimonio de Ruby Rosa con Odile fue el comienzo del fin de la fama de Ruby Rosa en la farándula y el comienzo de la fama de Ramphys Trujillo. En muchos sentidos, Ruby llegó a ser su hermano mayor y su modelo a seguir, algo que no le cayó bien a Trujillo. De Ruby aprendió a jugar polo, a parrandear y hacer playboy. A diferencia de Ruby Rosa, él sí tenía acceso directo al dinero de Trujillo, pero fue Ruby quien le enseñó a gastarlo. Además, Ruby le dio el acceso a Hollywood. Ramphys llegó a ser amigo de Yaya, la cual en cambio le abrió las puertas a un sinnúmero de sus amigas. Las aventuras de Ramphys por Hollywood a bordo del yate Angelita, al lado de actrices como Kim Novak y Lita Milan, esa es su propia historia. Ramphys llegó a ser una copia de Ruby. No una copia muy buena, más como una imitación barata, pero una copia con más dinero. Y Ruby lo sabía. Ruby estaba a su lado durante muchas de sus aventuras, compartiendo muchas locuras, aunque como hombre casado, se retiró un poco como playboy. Solo un poco. Odí lo estaba controlando más, y lo obligó a tomarlo más suave, en especial las carreras de carros, después de lo que pasó en La Habana. El gran premio de Fórmula 1 de La Habana estaba por ser un evento épico. El famosísimo automovilista argentino Juan Manuel Fangio estaba invitado, y todo el mundo quería verlo. Hasta Fulgencio Batista vino a saludarlo, y claro, Rubirosa. Pero Fangio fue secuestrado por unos guerrilleros al mando de un tal Fidel Castro. La carrera siguió sin Fangio, pero el secuestro no resultó ser el desastre más grande. Uno de los pilotos perdió control y chocó contra los espectadores, matando seis. Viendo este desastre, Odí le prohibió a Ruby de participar en carreras. Ella tenía miedo de que él podría tener un accidente y matarse. Fangio fue liberado más tarde, y el nombre de Fidel Castro llegó a ser temido. Hasta Trujillo se preocupó y decidió tener a una persona de confianza en La Habana. Como no tenía nadie más, mandó a Ruby. Si Ruby le había prometido a Odí un mundo de aventuras como diplomático, de misterio y peligro, aquí en Cuba cumplió sus promesas. Ruby vino a La Habana como agente de Trujillo, ahí no hay dudas. Si no había sido espía antes, ahora estaba tratando de compensarlo. Trató de encontrar comunicaciones con la guerrilla y Castro, negociar con Batista y en general cuidar los intereses dominicanos en Cuba, así como los suyos. Fueron los momentos más diplomáticos de su vida, aunque también logró hacer unos negocios personales. La Habana fue como París durante la guerra, con un sentido de fiesta constante, pero bajo la amenaza de guerra. La fiesta llegó a su conclusión cuando, igual que en París, tropas enemigas entraron en la ciudad. Ruby y Odí se tuvieron que esconder en la embajada estadounidense por varios días, mientras que a su alrededor la revolución cubana tumbó a Batista, quien se escapó a Ciudad Trujillo. Eventualmente lograron escabullirse de La Habana secretamente, ya que los comunistas los estaban buscando, supuestamente porque Ruby había ayudado a los anticastristas. De por sí, Trujillo había creado una enemistad entre él y Castro al apoyar a Batista, por lo cual ser el representante de Trujillo durante la revolución cubana no fue lo mejor. Al dejar la isla atrás, Trujillo los mandó a Bélgica. La nave francesa La Courre, proveniente de Bélgica, estaba descargando su carga de 76 toneladas de municiones cuando explotó. Dos veces. Más de 100 personas murieron. Los culpables del atentado nunca fueron descubiertos, aunque fusilaron un supuesto agente de la CIA. La teoría más aceptada es que unos agentes lograron plantar una bomba cuando el barco estaba en Bélgica, la cual se activó durante la descarga. Los investigadores cubanos descubrieron evidencia de dos posibles sospechosos. La CIA, o el segundo enemigo de Cuba, Trujillo. Nombraron al embajador dominicano en Bélgica como posible involucrado, Porfirio Rubirosa. ¿Fue la CIA que plantó la bomba? ¿Fue Trujillo? 60 años después, el caso sigue sin resolver. De todos modos, la tensión entre Castro y Trujillo persistió, con Trujillo apoyando a los anticastristas, y se sabe que Rubirosa estaba involucrado en la compra de armas durante la conspiración trujillista contra Cuba. Pero la verdad es que Trujillo tenía más preocupaciones con enemigos a su alrededor. Con Odile a su lado, Rubi cambió. Había encontrado una mujer a su talla y decidió serle fiel. Bueno, de vez en cuando. Igual, Odile le fue fiel a él, de vez en cuando. Tenían una relación un poco inusual, basada en tolerancia. Ella toleraba sus visitas a prostíbulos y la conquista ocasional, mientras que él toleraba a los amantes de ella. El tigre había conocido una tiguerasa, y ella le estaba ganando. El chapeador estaba siendo chapeado. Rubi dice que Odile fue la única mujer que él no pudo controlar y se quejó de ella con sus amigos, entre ellos los hermanos Cassini. No se puede hablar de Rubi Rosa sin mencionar a los hermanos Igor y Oleg Cassini. Oleg Cassini fue un diseñador de modas muy famoso. Fue él quien estableció el famoso estilo de Jacqueline Kennedy. Oleg dice que fue uno de los amigos más cercanos de Rubi, y cuando decidió crear diseños de moda para hombres, Rubi fue su inspiración. Igor Cassini fue un columnista influyente del Jet Set. Fue él quien inventó la expresión Jet Set, y un amigo de Rubi desde sus tiempos con Doris. Igor fue el periodista que más habló de Rubi. Lenguas malas dicen que Rubi le pagó a Igor por el favor. Rubi le abrió la puerta a Igor hacia Trujillo, y la compañía de relaciones públicas de Igor fue empleada por el benefactor para limpiar su imagen, por lo del caso de Egalindes. Lenguas malas dicen que Igor le pagó a Rubi por el favor. Igor Cassini también le abrió las puertas a Rubi a un mundo sociopolítico, antes inalcanzable, y Rubi se dedicó a una conquista de otra índole. Así como había usado sus encantos para acercarse a Yaya y Bárbara, ahora empezó a trabajar en su conquista más grande, el presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy. La amistad de Porfirio Rubirosa, John F. Kennedy, y el cantante Frank Sinatra está documentada, pero olvidada, y es posible que sea a propósito. Rubi y Odile fueron varias veces invitados a la casa de los Kennedy en Giannisport, y Kennedy, Rubi y Sinatra se llevaron muy bien. Los tres eran mujeriegos. Kennedy es recordado como uno de los presidentes más populares y queridos, pero también como el presidente más mujeriego. Por eso no solamente Rubi tenía una amistad con Kennedy, Odile también. Odile figura entre las amantes de Kennedy, y parece que eso no le molestó a Rubi. Políticamente, Rubi llegó a ser, finalmente, el hombre más importante de Trujillo, con un amigo en la Casa Blanca, aunque nunca logró que los dos hablaran en persona. Rubi pensó que su amistad con Kennedy podría persuadir a Trujillo a ser más liberal, pero la realidad es que esos movimientos políticos resultaron ser inútiles. El teléfono sonó, y Ramfis tomó la llamada. Era su madre, Doña María. Ramfis y Radamés debían de regresar a Ciudad Trujillo de una vez, dijo ella. No les dijo por qué. Sospechando lo peor, Ramfis convocó a Radamés y Rubi y mandaron alquilar un avión de Air France, y Ramfis y Radamés se armaron con sus pistolas. Rubi todavía estaba en su ropa de polo y olía a caballo. Durante el vuelo a Ciudad Trujillo, recibieron confirmación. Rafael Leonidas Trujillo había muerto. Al aterrizar, los esperaba un contingente de soldados y tanques de guerra. Ramfis salió de primero, su mano en su arma, pero la recepción fue cálida. Eran soldados fieles en espera de su general. El funeral de Trujillo fue un evento masivo y pomposo. Aunque había sido un hombre odiado y su muerte fue en general celebrada, también había personas dolidas por la muerte de su protector y benefactor. El general Ramfis Trujillo tenía el respaldo de las Fuerzas Armadas y de una vez trató de posicionarse en el puesto de su padre. El problema fue que Joaquín Balaguer era el presidente, por lo cual parecía que el país tenía dos líderes, uno político y otro militar. Ramfis y Balaguer trataron de encontrar un balance y establecer confianza en el país, y para esto necesitaban el apoyo de los Estados Unidos. Despacharon, inoficialmente, a Ruby para hablar con su amigo John F. Kennedy. Los intereses de Ruby eran más financieros que patrióticos. Sin un Trujillo al mando, Ruby no era nada. Ruby y Cassini informaron a Kennedy de la situación y el deseo de Ramfis de mantener el orden en el país. Si los Estados Unidos reconocían el gobierno de Ramfis o Balaguer como legítimo, el país podría recuperarse. Pero el progreso político, como es de esperar, fue lento. Mientras tanto, Ruby y Odile fueron invitados a varias fiestas y cruceros con la familia Kennedy y otros famosos, incluyendo Frank Sinatra. El cantante Sinatra fue el más exitoso cantante y actor del momento. Era un playboy de primera, increíblemente rico y con amigos de la esfera más alta, como Kennedy, hasta la esfera más baja, como la mafia. Rubirosa lo había conocido por medio de Cassini y los dos se llevaron muy bien, llegando a ser amigos cercanos por varios años. Pero fue esta amistad con Sinatra que al final rompió las relaciones de Ruby con Kennedy. El hermano de John F. Kennedy, Robert Kennedy, era muy celoso con proteger la reputación de su hermano, y amigos como Sinatra y Ruby no dieron una buena impresión pública. De un lado, un mujeriego con conexiones con la mafia, y del otro, un conocido playboy de un país donde el hijo del dictador estaba masacrando a los asesinos de su padre. Kennedy rompió su amistad con Sinatra y Ruby. En un último esfuerzo, Ruby le hizo llegar un mensaje al presidente que hablaría con Ramfis personalmente para calmarlo. Ruby regresó a Ciudad Trujillo, a tiempo para ver a Ramfis escaparse del país. En una entrevista de televisión, habló como líder benévolo, preocupado solo por su país, pero probablemente nunca tuvo la intención o autoconfianza para ser líder y no esperó ni le confió a que Ruby podría asegurar su gobierno. Por un rato trató de hacer lo que podía, pero cayó en desacuerdo con sus propios tíos, los cuales querían mantener el poder al estilo de Rafael. Después de torturar y matar a los involucrados en el asesinato de su padre, juntó todo el dinero que podía encontrar y lo transfirió fuera del país. Juntó también todas las pertenencias valiosas, exhumó el cuerpo de su padre y lo subió todo a la angelita y la despachó a España. Él y su familia se fueron adelante, escapándose al exilio. Ramfis lo había engañado y traicionado. Los dos nunca más se hablaron. Ruby quedó atrás, vuelto un mentiroso frente a la Casa Blanca. Perdió mucho dinero y la confianza de Kennedy. Y estaba por perder más aún. Sin un Trujillo al mando, el gobierno provisional se puso a cambiar todo lo que Rafael Trujillo había hecho. Lo primero que hicieron fue cancelarle a Ruby Rosa su pasaporte diplomático. Solo 24 horas después de que le cancelaron la inmunidad diplomática, Ruby fue convocado al fiscal del Distrito de Nueva York. Por varias horas lo entrevistaron en cuanto a la muerte de Ben Cosme, Galíndez y otros enemigos de Trujillo. Ruby respondió de manera evasiva, pero firme. No sé de nada. No estaba involucrado. No sé. El fiscal se rindió. Al salir de la fiscalía, Ruby sonrió contento a las cámaras de los reporteros. Un reportero, más fresco que el fiscal, le preguntó directamente, ¿Ruby, jamás mataste a alguien? No. Ay, Dios, no. Se rió Ruby. Dicen que fue una risa forzada. El FBI siguió manteniéndolo bajo observación por el resto de su vida, aunque nunca se pudo comprobar nada sobre nada. En los próximos años, Ruby se retiró. Estaba estable financieramente, aunque incierto. Odie le ayudó a organizarse y a ahorrar. Gradualmente vendieron los regalos de Bárbara y Dores. El avión hace rato que la habían devuelto. Vendieron todo el arte que tenían en la mansión y luego vendieron la misma mansión y se mudaron a una bella casa de campo en las afueras de París. Le quedaron unos millones de los de Bárbara y otros negocios, probablemente también la flota de pesca en África, pero así como acostumbraba a gastar dinero, solo le quedarían unos pocos años hasta quedar en olla otra vez. Sin Trujillo como respaldo, su vida había cambiado. Cuando los periodistas querían saber de él, encontraron a un hombre menos parrandero, quien prefirió quedarse en su casa, pasar ratos con su esposa y jugar con su chihuahua. Algunos amigos decían que después de los 50 se puso melancólico. Hombres más jóvenes comenzaron a reemplazarlo y Ruby lo sabía. Todavía festejaba como los jóvenes, jugaba polo como muchos jóvenes, boxeaba como un joven, bailaba como un joven y tomaba como un joven, pero sí notó que se estaba poniendo viejo. Las ganas se le fueron. Las ganas de ser un playboy, las ganas de ser un mujeriego. Tenía 56, más viejo de lo que su padre había llegado. Había logrado más de lo que su padre había logrado, aunque no para su país. Su país. Si Pedro supiera. Ruby seguramente le siguió a los eventos de la segunda invasión estadounidense en los periódicos y la televisión, pero quizás con indiferencia. Su país lo había votado por apoyar a Trujillo. Ahora vivía en Francia. Hablaba francés todos los días. Pensaba en francés. Lo poco dominicano que le quedó fue cuando se comunicó con su familia, o cuando comió su comida favorita, arroz con habichuelas. Pero es posible que, como en los tiempos difíciles en su juventud, extrañaba las playas y el calor de la gente. Pero sin su mando diplomático, la vida de Ruby no tenía motivación. Ser playboy siempre fue un hobby más que una profesión. Un hombre necesita una motivación, y aunque desde fuera la vida de parrandero parece como una buena motivación, Ruby Rosa se dio cuenta que no lo fue. Vivir de trago en trago, de mujer en mujer, no es vida. Admitió a sus amigos que su vida estaba vacía. Había alcanzado todo lo que un hombre podría lograr. Dinero, fama, una mujer bella a su lado. Pero siguió vacío. Tomaba más que nunca. Entrenó polo más duro que nunca. Manejó su Ferrari en las calles de París más rápido que nunca. Por lo menos tenía sus caballos, su equipo de polo. Anhelaba la llegada de las temporadas de las competencias, y su equipo jugaba bien, ganando muchas veces. El polo fue su vida. Polo y Odile ya estaban casados nueve años. Él jamás había estado casado por tanto tiempo. Viajaron mucho juntos, a Florida, a California, a Río de Janeiro, cruceros con amigos ricos, a competencias de polo, a ver carreras de Fórmula 1. Ella tenía unos veintiocho y disfrutaba de la vida. Dicen que él decidió de ya serle fiel para no perderla. Pero ella, bueno, ella era Odile, y habían muchos hombres jóvenes jugando polo. Irónicamente, Odile le hizo sufrir todo lo que Ruby le había hecho a sus mujeres. Una lección dura. Oleg Cassini recuerda que cierta noche, después de que Sibao La Pampa ganó de nuevo, había una fiesta, y Odile desapareció con un jugador brasileño. Frustrado, Ruby invitó a Oleg a unos tragos. Luego, Oleg tuvo que irse, y Ruby llamó a su casa a ver si Odile estaba ahí. La empleada le dijo que la señora no estaba. Ruby siguió con otro grupo de jugadores, y festejaron hasta la mañana. Aún a los 56, Ruby tenía la energía para esta clase de cosas. En la mañana llamó de nuevo. Nada. ¿Dónde estaba Odile? Ruby decidió regresar a su casa. Eran alrededor de las ocho de la mañana. El tráfico en la calle de la Reina Margarita estaba suave y el día fresco. Ruby manejaba como siempre, rápido y sin cinturón de seguridad. A él le gustaba vivir de forma peligrosa. Fue algo que le dio un sentido de estar vivo. Además, como ex piloto de carrera, él se consideraba muy buen chofer. Manejando por la calle, se dio cuenta que estaba cerca de su campo de polo. Fue con el polo que había conocido a Odile. Quizás fue así que se distrajo. Dos espectadores vieron el Ferrari chocar contra el árbol. Cuando llegaron al accidente, el chofer estaba atrapado entre su asiento y el volante. Pero estaba vivo. ¡Qué suerte de tigre! Y la suerte no paró ahí. Por pura casualidad, una ambulancia cruzó por el lado y se paró. Lograron extraer a Ruby del Ferrari y subirlo a la camilla. Ruby, tratando, tratando de hablar. Odile, Odile, ¿dónde estás? La clínica más cerca resultó ser, qué suerte de tigre, la misma a donde lo habían llevado con las balas en la espalda hace unos 20 años atrás. Con su suerte de tigre, había sobrevivido las balas. Había sobrevivido otros accidentes de carros, dos accidentes aéreos, los nazis, la revolución cubana, y lo más peligroso de todo, Trujillo. Sin duda, él podría sobrevivir este pequeño choque de carro. Pero esta vez, su suerte de tigre no lo salvó. ¡Muha! ¡Muha! Amén. 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 Amén.